Su formación previa a la Facultad de Derecho se completó en otro centro educativo de gran prestigio, el Colegio Mediterráneo del Puch. Allí José Mari estudió el curso de COU y la preparación al selectivo, que una vez superado le dio acceso a la facultad. El máximo responsable del Colegio Mediterráneo del Puch, el profesor San Juan, le impuso la banda que acreditaba sus estudios. Finalizó el curso, aprobó COU, aprobó el selectivo. Ya tenía todo un devenir por delante, el mundo universitario. Este nuevo escenario que te vas a encontrar te va a obligar a que utilices bien todo lo que el Centro de Estudios Mediterráneos te ha pretendido aportar. La libertad, la responsabilidad, la sinceridad, el espíritu de lucha, el espíritu de estudio sistemático y constante, la confianza, la autoestima, todo esto que es lo que el Centro de Estudios ha intentado en este tiempo meterte e imbuirte, es lo que tú ahora vas a poner en práctica. Y aunque parezca paradójico, ahora que finalizas en el Centro de Estudios Mediterráneos, es cuando tú vivenciarás plenamente lo que Mediterráneo Puch significa. Tus padres, tus abuelos y Mediterráneo Puch siempre estaremos a tu lado. José María, no dudes en acudir a nosotros siempre que nos necesites.